Este año la 32ª edición de los premios Goya tendrá un toque albaceteño. Y es que Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han elaborado un plan para que Dani Rovira les deje el hueco y llevar así las riendas de la gala. Ahora cuando venga Dani le decimos que nos deje presentar los Goya porque nos hace mucha ilusión y a ti te quedan seis meses de vida. ¿Pero a mí o a ti? No sé, a los dos. Bueno, mejor a los dos, así da más pena. Este es el primer anuncio publicitario que protagonizan los albaceteños Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que saltaron a la fama con los programas La Hora Chonante y Muchacha Danui. Y que además también han participado en el mundo del cine, en películas como Spanish Movie o Pagafantas. La pareja de cómicos ha protagonizado Sketch en galas anteriores, pero nunca la han conducido por completo. Por eso este año se han empeñado en sustituir la gracia andaluza por el humor manchego y han usado todas sus armas para conseguirlo. Te he dibujado un retrato. ¡Guapo! Esta es tan solo una parte de las tres promos que se emitirán en RTVE y en salas de cine hasta el 3 de febrero, día que se celebrará la gala en la capital española. ¡El resto son papeles en blanco!